¿Y eso? ¿Soy yo? ¡Ah, ya! Voy a tirar la tierra que se puede caer en la pila Buena, buena Nunca había visto mielita en arriba Hace así Tengo que mover los controles con la cajula con la cajula 500 ¿Y eso? No, se siente ¿Qué pasa? ¡No podemos ver! Y el pito Esos son los esc que vende mandalo las alarmas que vende Denim ¿Qué más da? ¡Gracias! ... ... ... ... ... ¿Quién dijo que el shark no hacía eso? ¿Eso lo estás diciendo tu? Supongo... jaja, ya me fui abajo, me ripoteaste pula que piteo ya voy ya voy jajajajaj ya me aburrido ya voy y ya voy la cola no es capaz se quedó el escape el escape el escape el escape el escape el escape este es el escape Tienes que darle más RP menos, po. Gracias por ver el video. 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 Gracias.